Oye, es que no sé qué decir, te siento que eres streamer, no mames Muy sexy, ese es mi único problema Mira, te voy a decir la verdad No, pero... Ok Soy youtuber Hola, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Como ya lo han podido ver en el título del video Me cambio de región, me voy al sur en busca de escuelas random Pero antes de continuar con el video, me gustaría que te suscribas al canal Ya que subimos las series más virales de Superfire Subimos contenido todos los días Y si cracks, te estaba viendo en los comentarios Y muchos de ustedes me estaban pidiendo que vaya al sur Allá a buscar escuelas random Y pues es lo que hice chicos Así que quiero que te veas el video completo que está súper épico A la bestia chicos No me lo puedo creer que tengo esta cuenta tan chetada Tiene este mote de aquí de laca Además que tiene de gran maestro Este mote está súper épico Y además que quiero agradecer a BroYT Este compa me prestó su cuenta para ir al sur Así que aquí en la descripción voy a estar dejando el canal de él Para que vayan a agradecerle Y decirle que venimos de parte de la familia KISSBROAD Y nada, vamos a entrar a otra escuadra Hola amigines, ¿cómo están? Wey, este tío es Pio Pio Ojito Me impacta No, aceptame la salida Avancé a escuchar aquí a una chica, ¿verdad? Ojito Wey, es que no sé qué decirte Siento que eres streamer, no mames Muy sexy Ese es mi único problema Mira, te voy a decir la verdad Ok Soy youtuber Sí, yo te conozco A ver, ¿cómo me llamo? No sé, wey, no sé Pero soy youtuber Tienes razón lo que dices No mames, es este héroe No, está en gran... ¡A la madre! ¿Me regalas el pase, bro? Por favor Si me dices una frase que digo en mi canal Te regalo el pase con mucho gusto Qué mamacita, usted está bien rica No, esa no es mi frase Esa es la de Mr. Steven Creo que el estafador resultó estafado No, pero, ¿cuál es tu canal, no? A ver, pasa la voz Bueno, ahí les mando A ver Wey, tienes dos millones de suscriptores No mames Wey, no Has flipado, eh Cracks, el niño que estaba en la escuadra Quería el emote del corazón Así que le voy a enviar Acá está, acá está, lo encontré Yo pongo 400 en un sin nadie ¿Qué? 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 Uy, uy, uy Con eso te llevas el pase Déjame ver ¿Tienes el pase élite? No, no No tengo Decide, ¿qué quieres? ¿El emote o el pase élite? No Él la mata Bueno, me parece que este chico sea muy listo Yo de ti elijo el pase élite Vuelve a pensar, ¿o qué? Ok, el pase élite, por fin Ay, wey, no Que se está parando ¡Tengo miedo! ¿Ese te está parando? El corazón, wey ¡Ah, la madre! Me asusté No mames Y un correo No mames ¿Te mandó? ¡No! ¡Loco, en serio! ¡Loco, la firma, en serio! ¡No! ¡No quiero! ¡Bueno! Estaría muy mal Si te pido a Loc Bueno, siento que suena muy feo No sé Pero, wow Es la primera vez, wey Ok Creo que desde mi trayectoria de YouTube Ninguna chica me ha pedido algo Siento que suena algo como raro, ¿verdad? Pero, te lo voy a dar, ¿va? Te lo voy a dar No, no, en serio ¡En serio! Cada uno es libre Haced lo que os salga de los huevos Mientras seáis felices Gracias, gracias Muchas gracias No, me llegó un correo ¡No! ¡Ay, la madre, no! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! No, y de verdad Gracias, gracias Muchas gracias De verdad, gracias Este es el primer YouTuber Con el que me encuentro Y de verdad Gracias, mil gracias ¡No pasa nada! Dale, no te preocupes Y chicos Tal vez quieren enviar un saludito a Ecuador Y a todo el mundo Que les va a ver Un saludo para todos Y gracias por tu ato ¡Ay! ¡Soy temblado! Nada, cuídese Muchas gracias, muchas gracias Cuídate mucho Gracias Gracias ¡Guau! La gente del sur está muy amable, gente Pero bueno Vamos a entrar a otra escuadra ¡No! ¡Eres un gran maestro! ¡Prueba, ayúdanos a subir, por favor! ¡No! ¿Qué andan haciendo, chicos? ¡No! Yo le conozco a este ¿Eres un YouTuber? Yo le conozco a este A ver, ¿cómo me llamo? No me acuerdo, Muti Pero veo tus videos ¡Oh! Yo lo conozco 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 ¡Pítame la soli, por favor! Si me dices cómo me llamo en YouTube Te acepto la soli, crack ¡Kiss Pro! ¡Kiss Pro! ¡Te conozco! ¡Ojo que este chaval En mi opinión es el puto amo Lo digo en serio, eh ¡No! ¡Kiss Pro! ¡Te conozco! ¿Quién? A ver, ¿quién adivinó? ¡El Pro! ¡El Pro! ¡El Pro! A día de hoy sigue con traumas ¡Kiss Pro! ¡Gracias! Y ahora sí Cuídense mucho, chicos ¡Bye, bye! ¡Kiss Pro! ¡Cuidado por darle like a tus videos! ¡Ahora decirle a todos los amigos! ¡Voy a decir que a todos mis amigos que te sigan! No me la creo, cracks Todavía estoy muy emocionado Y muy impactado Que en el sur también me conozca gente La familia Kiss Bros Se ha expandido a tantos lugares Pero bueno Vamos a entrar a una escuadra ¡Hola! ¿Cómo están? Eh Soy tu seguidor, bro ¡No! ¿Quién está hablando? Es John John, agrégame, por favor No me la creo, chicos Me acabo de cambiar de región Y miren Me encuentro con unos fans ¡Qué lindo! Bro, yo te sigo en todo Y en chito que y eso Cualquier cosa Son los mejores Gracias por ese gran apoyo Que me brindan en mi canal de YouTube No, no mames ¿Ustedes de qué país son? Yo de Perú Yo de Perú ¡Ojito! Perú y Argentina están unidos en esta región, ¿verdad? Sí Muchas gracias, cracksito Y miren Si uno de ustedes me cuenta un chiste A los tres les doy un regalo, ¿va? Ahora sí viene lo chido Tengo un chiste, pero es muy largo Dime, no pasa nada Había, este, una vez Un loro que Iba a un patio de un vecino Y siempre molestaba a sus gallinas del vecino Y el vecino ya renegado le decía Amarra a tu loro Cuida a tu loro Mete en una jaula Y nada Y el loro seguía molestando a sus gallinas Ya entonces El dueño de las gallinas Ya muy enojado Se le pone electricidad Como siempre paraba en un cable Le pone electricidad Y el loro es como siempre, ¿no? Se para en un cable Le electrocuta O sea, se electrocuta Se despluma O sea, se despluma Y ahora, a ver, molesta a mi gallina Le dice el dueño ¿Qué te pasó? Si desnudo se hace mejor Dice, le dice ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Sí me dio risa, crack La verdad, sí me dio risa Lo admito Y nada, chicos Les voy a dar su regalo, ¿va? ¡Qué oro, gracias! ¡Hola, bestia! ¡Hola, bestia! ¡Me dio diamantes! Y nada, chicos Les acabo de enviar unos diamantitos No es mucho Pero en serio Los hago de corazón Sí, yo Les acabo de encontrar Para cortar el patente Porque eso es Te queremos No, pues Te voy a seguir En tus canales Muchas gracias, chicos Y nada, me despido Soy KissBroad Bye, bye Y nada, chicos Ahora sí me despido Soy KissBroad Un loco de YouTube Y bueno Un poquito loco de tu corazón Bye, bye, chicos Los amo Los quiero mucho Un poquito loco de tu corazón